...a mostrar para que Diego nos dé su punto de vista, las cosas, si no quieres que te tomen fotos entonces no salgas a la calle, pero ahí están las fotos, y las fotos hablan por sí solas. Hace mucho tiempo es la pregunta, ahí mientras Michelle Alexander vía algo evidente para ella, le hacía un codito Carlos Cacho para que no hable más de la cuenta, creo yo. La palabra amigos no le es indiferente a Diego Chávez, y te voy a decir por qué, porque uno que tiene memoria, cuando esta relación de Diego con Melisa empezó, y ellos no la aceptaban todavía, decían, somos solo amigos, estamos saliendo como buenos amigos, yo simplemente acompaño a mi amiga, entonces ahora mira, tú vives en carne propia, esta misma historia con otro personaje que se llama Ítalo, ¿te comes el cuento de la amistad, sí o no? ¿Qué dijeron al último del video de las fotos? Que está muy apechugado. ¿Qué cosa? Dijeron una palabra al último. ¿Cuál? A ver, Cupido. Cupido podría estar rondando. Suerte. 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 Le decía suerte, le decía suerte. Diego Chávez le decía suerte a Melisa, su vidaíta, en todo lo que haga, en todo lo que haga. Mira, hay muchas cosas que quizás quedan flotando, porque ayer cuando quisimos preguntarle a Evelyn Vela, Evelyn dijo, yo tengo códigos, soy su amiga y no tengo permiso de hablar, porque podría hablar muchas cosas. ¿Cómo será si tienen permiso, no? ¿Tú crees que ya ella ha hablado más de la cuenta? No tengo nada que hablar de Evelyn, ya la verdad que estoy tranquilo, enfocado en mis cosas, quiero que esto siga así, que se termine ya. Yo respeto mucho a su familia, a sus hijos, a sus hijas, a ella también, obviamente, quiero que todo esto se acabe y que quede aquí y no se haga. El respeto siempre va por delante. Sí, pero tú conociendo las explicaciones que te ha dado, las conversaciones a solas que han tenido tú y Melisa, ¿qué crees que va a decir ella en el gran show? Porque uno, siempre se adelanta lo que la pareja pueda decir para justificarse o está acostumbrado a las mismas justificaciones. ¿Tú qué crees que es lo que va a decir? Ese era el tema, que yo no quería hablar hasta que ella salga el sábado, pero sí quise venir hoy día para aclarar sobre el fin de la relación, que sí habíamos terminado, pero seguíamos. No era un haz tu vida, yo la mía. No teníamos esa libertad de actuar así. Quería también aclarar lo de la foto que dijo Evelyn, lo que, por qué la bloqueé y esas cosas. O sea, no quiero hablar absolutamente nada más, así como ella de repente ha esperado que yo hable hoy día para el sábado, yo voy a ver qué dice el sábado y si no se hablan muchas cosas, el tema quedará ahí. Porque no se entiende mucho. Sí, no se entiende mucho, pero hagamos algo. Porque las redes sociales, tú y ella se han bloqueado, se han eliminado por completo de las redes sociales, no es cierto, no hay fotos, ya no hay mensaje, no hay nada. Vamos a ver esta notita sobre las redes sociales y luego la comentamos. Adelante. Vamos con las redes sociales, que es muy importante porque ahí también salen varios mensajes. ¿Qué dirán? Adelante. Que habían terminado, pero no es que habían terminado. Yo recuerdo que se le preguntó a Melissa y ella también dijo, no tiene nada de malo que nos sigamos viendo, que sigamos saliendo, no tiene nada de malo. Sí, porque no. Y así quedaron, continuaban saliendo. Es que no sé si me están entendiendo. ¿Perdón? Sí habíamos terminado. Lo que dice Evelyn, sí es cierto. Sí, ellos ya habían terminado, pero no estábamos distanciados, seguíamos nuestra vida normal porque se buscaba solucionar las cosas. Exacto, Melissa lo dijo, que seguían saliendo y que no tenía nada de malo. Entonces, si no tiene nada de malo. Ves todo esto, entonces, no sé. Ahí cortan rápidamente. Ahí es que se corta todo. Entonces, hay algo que tú puedes bloquear la del Facebook, del Messenger, lo que quieras. Y ella te puede bloquear a ti para eliminarse. Pero, ¿cómo van a hacer para borrarse el tatuaje que tú tienes en el dedo y que ella también y el anillo que tú todavía llevas puesto en la mano? El anillo que llevas puesto en la mano. ¡Qué cosa! Porque no te lo has quitado todavía. Pues, si pueden ponchar el anillo que tiene en la mano. Este anillo me lo regaló mi abuela hace muchísimos años. Ya. Y ahí está mi hermana, si es que no me creo. Y el tatuaje, ¿cómo vas a hacer? ¿Te lo vas a borrar o lo vas a conservar? Sí, obviamente, tendré que borrarlo, ¿no? Pero ahí duele mucho. Voy a pensar qué me puedo hacer. ¡Ay, qué justificación! Va a pensarlo o se va a tatuar encima, ¿no? Va a cambiar un poco el diseño, la imagen. Así como se fueron yendo fotos y eso, yo creo que todo se tiene que ir con el tema. Ahora, ¿cuál era la necesidad de eliminarse entre ustedes de las redes sociales? O sea, tú amaneciste y dijiste, ¿se terminó esto? ¿Entro? ¿La bloqueo? ¿Para qué? Si a las finales no la vas a ver, ¿qué tiene que ver eso? La verdad que cuando pasa lo último, yo le digo, no te voy a bloquear ni eliminar de ningún sitio. ¿Ya? Si deseas, hazlo tú. Y te bloqueo. Yo sí, lo que la bloqueé fue el Facebook, del WhatsApp, perdón. Ok. De ahí lo demás yo no lo toqué. Obviamente, yo moví sí mis redes sociales porque ya no estoy con ella. Entonces, saqué las fotos que teníamos juntos porque creo que es lo normal. Y de ahí, bueno, nada más. Pero no la bloqueaste. Entonces, ¿por qué ahora ya no está en tu Facebook? No entiendo. ¿Ella te bloqueó primero? Creo que sí, parece que sí. Bueno, pero perdón. Parece que sí, todavía no. Con todo respeto. Por un tema de salud mental, cuando este tipo de cosas pasan es mejor. Claro, es mejor. No es cierto, no, mira. Ahora, yo te veo afectado, te veo sucedido, te veo dolido, Diego, te veo mal. ¿Qué lo veo feliz? Míralo. No, es al mal tiempo buena cara, pues, Andrea. Uno trata de poner la mejor cara. Es triste para Ricardo. Pero sí que Diego apostó y que Diego amó. A eso sí. Soy una persona que obviamente sí le chocan mucho las cosas. Pero estoy tratando de salir de esto, ¿no? De estar tranquilo, de hacer mis cosas, enfocarme en mi trabajo, que, bueno, la producción me ha dado, la verdad, que otra oportunidad por el tema que todos saben que falté y no cumplí con mi trabajo. Pero estoy tratando de hacer todo bien y enfocarme solo en mí y seguir adelante, nada más. ¿Cómo que hubieras querido que pase entonces? ¿Qué hubieras querido que te diga, Melissa? No, nada. Yo creo que ella ya mañana tiene la pantalla para hablar lo que ella crea conveniente. Diego, es que ¿te das cuenta cómo una foto puede cambiar la historia? Porque no es el qué, sino el cómo se dieron las cosas. Correcto. Porque si no hubiesen salido esas fotos, probablemente la relación todavía estaría, ellos estarían trabajando en recomponer su historia y volver a estar juntos. Y eso es lo que seguramente a Diego le duele, ¿verdad? Sí. Y no solamente le duele, digo, te entendemos, y esto afectó hasta tu trabajo, ¿no? Porque ya no te veíamos bien compitiendo, te eliminaron, no te veíamos en todos tus sentidos. ¿Cuánto le ha afectado esto a Diego Chávera? Eran muchas cosas, ¿no? Que, bueno, el último día que ya, que falté al programa y solo pude escribir, que no me sentía bien. Eran muchas cosas, no era solo lo de Melissa, eran un montón de cosas juntas que no supe manejarlas y decidí... ¿Cuál fue el detonante que te llevó a faltar ese día, Diego? ¿Por qué faltaste al programa ese día? Porque se me juntó todo y no supe cómo manejar las cosas. ¿Qué te enteraste en ese momento, Diego? En ese momento nada, simplemente que ya venían las cosas mal y era mucha presión, muchas cosas en mi cabeza que me hicieron tomar esta decisión equivocada. Y, bueno, gracias a... ¿Le extraño, verdad, que estabas bien deprimido después de todo esto? Sí, o sea, sí me afectó, obviamente. Es normal, ¿no? Es normal, pero... Pero pude conversar con amigos, con personajes que estuvieron ahí y como que distraerme un poco, ¿no? Diego, ahora que te veo un poco más sensible, ¿la extrañas fuera de los problemas? Extraño en los momentos, sí. ¿Cómo no los vas a extrañar si en este programa dijiste más de una vez que era la mujer de tu vida, Diego? Y a mí me gustó las imágenes que pasamos como la boda simbólica, ¿te acuerdas? Que nos imaginamos que en algún momento eso iba a pasar, ¿no? Porque cuando uno se viste de blanco y cuando uno se arregla y hace tanto, no las cosas como que fluyen y ya te imaginas más cosas adelante, ¿no? Sí, era lo que uno siempre como pareja se imagina y sueña, ¿no? Pero las cosas pasan por algo. ¿Realmente creías que Melisa era la mujer de tu vida, Diego? Sí, obviamente lo llegué a pensar, sí. Y en los momentos, Diego, ¿sabemos qué? Dime por qué, Diego. Porque él amaba, porque eran muchas cosas que hacíamos juntos, muchos planes a futuro que obviamente me hacían. ¿Qué planes tenían como pareja? Me hacían pensar eso y llegar a esa conclusión. ¿Qué planes tenías como Melisa como pareja? Muchos planes de lo que siempre se quiere como pareja, muchos planes en lo laboral, en lo... Muchas cosas, o sea, eran muchas cosas juntos. ¿Planes de matrimonio, de hijos? Podría ser, siempre se hablan de muchas cosas. Ahora, ¿extrañas... no, nos queda claro que extrañas la relación con Melisa, los momentos bonitos? Pero asumo que también has vivido momentos al lado de sus hijos, momentos que se convierten en familiares. ¿Extrañas esos momentos familiares al lado de Melisa y sus pequeños? Sí. ¿Qué le quieres decir a ellos, Diego? No, nada, hay una... Que bueno, la verdad que yo conversé, le dije que iba a venir a hablar, sí, pero que... O sea, yo no quería venir a dejar mal a nadie, ni mucho menos a su madre, sino que... Quería que eso ya se termine, que ella viva tranquila y yo también. Es lo que yo quiero, nada más. Pero eres un hombre muy sensible que también hablo yo a título personal que me quiebro. ¿Qué le dirías tú a los pequeños que, sabes, que pueden escuchar en algún momento? Este sentir, ¿no? Que ellos ignoran, ¿no? Porque son niños. No, nada, que simplemente igual me van a seguir teniendo para cuando me necesiten y que los quiero mucho, porque ellos saben que los quiero mucho. ¿Has hablado con la mamá de Melisa tú también? Porque había una bonita relación. No, no, con la mamá de Melisa no, no he conversado. ¿Y hay algo de lo que te arrepientas que hayas hecho estando con Melisa? Sí, de todos mis errores, obviamente, de todos mis errores. Y de ahí nada más, porque hay muchas cosas que se dijeron que nunca pasaron. ¿Y qué hubieses querido entonces, Diego? Porque yo creo que después de todo esto viene una conversación, ¿no? Por más que ya no quieran regresar como pareja, ¿crees que sí debería darse esta conversación? Solo ustedes dos. No lo sé, por ahora no creo. De repente, quién sabe, más adelante. No me veo ahorita conversando con ella. No creo que sea el momento. No sé si llegará el momento de que podamos conversar, pero ahorita no. ¿Sientes que has amado a Melisa? ¿Viste como a ninguna otra mujer en el mundo, Diego Chavarri? Después de mi madre, sí. ¿Viste a tu madre ha sido el amor de tu vida? A diferencia de otras relaciones, podría decir que sí. ¿Por qué, Diego? ¿Cómo era Melisa? Porque sí, fue una relación totalmente distinta. Desde que empezamos la relación, nunca nos separamos. Era algo que compartimos todos los días juntos. ¿Qué recuerdas de las cosas bonitas con Melisa, Diego? Muchas cosas, muchas cosas que de repente me tomaría un montón de tiempo, pero son cosas que siempre las voy a guardar para mí, siempre van a quedar ahí y es bonito, me imagino, recordarlas en algún momento. Diego, perdón, Andrea, ¿y en quién has encontrado entonces Consuelo? Pero después de todos estos problemas, ¿hay alguien que te ha aconsejado, puede ser, no sé, tu familia? Sí, claro, la verdad que he hablado con personas que de la nada les escribía y me ayudaron en todo. ¿Personas de esto es guerra, personas de tu familia? No, amigos, amigos de hace muchos años, personas que la verdad los conocía de dos veces de repente, pero me dijeron, ven, vamos a conversar. Creo que te han dado la mano. Sí, claro. Y te han... Sí, y muy agradecido, ellos, ¿sabes quiénes son? Por lo que entiendo, Diego, es un chico, no sé, que de repente tú ya te querías establecer de manera familiar, ya quedarte con ella, tener una familia, ya establecerte con ella. O sea, tú no eres un chico de 27 años que quiere seguir vacilándose con las mujeres, sino ya mantener una recta. ¿Eso es lo que tú deseas para tu vida? Y de repente Melisa llegó en ese momento. Sí, sí, la verdad que sí. O sea, era algo que de repente yo ya no estaba en mi cabeza. Salir todos los fines de semana, o molestar, o cómo se dice. ¿Sientes que era la mujer ideal entonces? Era tu proyecto de vida, tu compañera de vida. Sí, claro. Si estás con una persona y pasan tantas cosas y hay mucho sentimiento por medio, obviamente los dos van a pensar que siempre van a estar con esa persona. Sentimientos encontrados. Voy a hacerte una pregunta que es un poco... voy a pecar de infidente. ¿Es verdad que en algún momento le pediste a Melisa que quisiera que fuera la madre de tus hijos? Sí, obviamente lo conversamos y hasta ella lo dijo, que le gustaría haber tenido un hijo conmigo, pero las cosas pasan por algo. Siempre las cosas pasan por algo. Diego, yo te veo que a pesar de este momento complicado y difícil, tú tratas de mantener una actitud ecuánime, no despotricas y mantienes por lo menos el nivel en esto y en lo que pasa, considerando lo complicado. Es que no quiero que esto siga, Ricardito. Ya quiero que esto se corte aquí. Diego, pero tienes que ser honesto con tu corazón. ¿Tú todavía amas a Melisa, tú? Cuando una persona te... bueno, es que no quiero hablar, no quiero que piensen que la quiero hacer quedar mal, pero es complicado. Hablamos de tu corazón. Yo puedo sentir muchas cosas, obviamente, no se me va a ir de la noche a la mañana. ¿Amor? Sí, podría ser, pero también sé que poco a poco... ¿Todavía sí hay amor? Sí, obviamente. ¿O estás? De todas maneras. Obviamente sí, queríamos escuchar eso porque queremos saber si amas o ahora estás confundido prácticamente, pero tampoco se trata de buscar culpables y señalarla a ella como culpable, sino aceptar los errores. Eso es lo que yo quiero que no piensen, que estoy tratando de hacer quedar mal a alguien, porque no, simplemente estoy aclarando las cosas que... Esos tres puntos los aclaré y no tengo nada más que... Estás dando tu punto de vista, pero tengo una pregunta, ¿qué pasaría si en estos días, vamos a ponernos en el caso supuesto, aparecieran algunas imágenes algo más comprometedoras de Melisa y Italo? ¿Cuáles crees que... qué impacto tendrían en ti? No, no tendría que reclamar, porque ya la relación terminó totalmente. ¿Ahora? Pero sí me parecería, bueno, yo no haría eso, sí me parecería un poco rápido, un poco decepcionado, que se vean cosas así de rápido, olvidando todo tan rápido también. Tú no tienes nada de qué reclamarle ya a ella, pero ¿ella tiene algo que reclamarte a ti? No lo sé, no sé si le parece mala la decisión que tomé o cómo actué frente a estos rumores y fotos y todo, pero...